Hola Tauro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis genial. Soy Maribel. Os doy la bienvenida a Tauro un día más a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana. Tauro, esta es la simbología de vuestra taza de la maravillosa lectura gitana de los pozos del café para la semana entrante. Muchísimas gracias a todos mis antiguos suscriptores y gracias a los Tauro que me seguís y a los Tauro que me regaláis like y visualizaciones y que a su vez compartís mis vídeos. Gracias y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores y a quienes no lo estéis, Tauro, yo os invito a suscribiros desde ya, totalmente gratis y sin compromiso. Eso es importante Tauro como también lo es, el hecho de que tú actives, me voy a dejar la botella del agua en la otra punta de la mesa, el hecho de que tú actives campanita en cada vídeo que vayas viendo es importantísimo para que así te lleguen todos. Pero eso sí, tienes que a su vez clicar también, aparte de activar campanita, clicar también en esa opción que te dice todas, para que así te llegue todo el contenido y no te pierdas ni un solo vídeo mío. Son lecturas muy generales, Tauro, por ello tomas solo lo que te resuene, lo que no, suéltalo, déjaselo al universo. A su vez son lecturas a tiempo divino, sin fecha de caducidad. Puede haber gente de Tauro que hoy veáis el vídeo, no resuene nada, lo veas pasados unos días o tal vez unas semanas y te esté resonando todo o casi todo. Eso es importante también que lo tengáis en cuenta. Comenzamos, Tauro. Es una semana donde vienen cambios, cambios de diferentes situaciones, pero en positivo, ¿de acuerdo? Así me lo dicen mis guías espirituales y vuestro café, Tauro. Cambios para Tauro semana entrante. Algunos cambiaréis de trabajo, es decir, de empresa. Si tú tienes empresa propia, a lo mejor quieres hacer algún cambio, trasladarla de zona, de sitio, o quieres a lo mejor darle a tu empresa, por ejemplo, en otros de los casos, un aire de cambios. Si por ejemplo tienes un canal, cambiar la presentación de tu canal, o si por ejemplo lo tienes en oficina o a pie de calle, es indiferente a nivel físico, quieres cambiar, quieres hacer una reforma, quieres cambiar el mobiliario, o quieres anular esa actividad que ya tienes actualmente y quieres incorporar una nueva. Cambios. Cambios. Otros u otras a lo mejor vais a cambiar de pareja, has roto o vas a dejar a la persona con la que estás o a la que estás conociendo y te ha aparecido alguien o te va a aparecer y cambias, ¿por qué no? Cambio de casa, son cambios, puedes cambiar también de vehículo, a mí me hablan aquí de cambios en líneas generales, pero totalmente en positivo por la simbología que yo tengo aquí, ¿de acuerdo? Dicen que lo que tiene que ver con orientación preventiva, Tauro, jamás y nunca diagnósticos, eso tenerlo en cuenta porque cualquier situación de vuestra salud tenéis que acudir a vuestros médicos, a vuestros facultativos, eso es importantísimo. Y desde luego seguir al pie de la letra tratamientos e indicaciones que os manden vuestros médicos. Pero aquí dicen que esto es solamente para que sepas a qué puntos de tu organismo deberás de prestar más atención semana entrante. Marcan mucho aquí manos, muñecas, brazos y antebrazos y en otros de los casos hombros y homoplatos, ¿de acuerdo? Con molestias. Aquí marcan también para otro grupo de Tauro, molestias en tus articulaciones a nivel general. Puede ser algunas personas que esto ya lo vengáis heredando a nivel genético, ¿no? De antepasado, si tengáis, digamos, alguna situación en vuestras articulaciones que es como generalizada, donde un día a ti te pueden doler las muñecas, como al día siguiente la rodilla o al día siguiente los pies o las cervicales. Porque esto parece ser que es algo que ya lo venís arrastrando de hace tiempo y probablemente te lo haya dicho tu médico, Tauro, que esto ya es más bien algo como genético, como hereditario, ¿de acuerdo? Ya sabéis, acudir a vuestros médicos sin demora en cualquier situación que os sintáis y seguir al pie de la letra. Algunos de vosotros estáis pendientes de una prueba. Hay una resonancia, hay un TAC, hay un electrocardiograma o es un encefalograma. Es una prueba importante, no es una analítica, ¿de acuerdo? Y estáis pendientes para que os lo hagan en los próximos días. Perdón, en otros de los casos pendientes de, bueno, de ir a recoger los resultados de dicha prueba, ¿vale? Yo ahí no os puedo decir nada porque yo no soy médico, eso es vuestro médico el que os tiene que indicar. Pero no os preocupéis, Tauro, porque aquí dicen que si tú sigues al pie de la letra los tratamientos que se te indiquen, que te indiquen tus médicos, pues vais a notar, a experimentar una buena mejoría, ¿de acuerdo? Lo que tiene que ver con lo laboral. Hay una empresa que te va a estar llamando para quienes estáis en búsqueda de empleo. Es una empresa que puede que te coja un poquitín lejos de donde tú un poquito, o a ver, puede estar en otro pueblo, puede ser otro pueblo, o en otros de los casos es a otra ciudad donde tú te tendrías que desplazar, Tauro. Eso ya cada uno sabréis, ¿no? Lo que, la falta que se hace, ese puesto de trabajo o no. Bueno, semana entrante puede que alguno de vosotros os finalice el contrato en esa empresa donde estáis y no os van a renovar. En otros de los casos te puedes encontrar con un despido que tú ni te lo esperas, ¿vale? Y en otros de los casos te marchas tú, porque quieres un cambio y has estado moviendo energías para ese cambio y te van a estar comunicando entre miércoles o sábado. De miércoles a sábado, de semana entrante de una empresa donde tú ya has dejado el currículum, donde tú ya te has entrevistado y te van a estar cogiendo. Otros de mis Tauro dicen que os van a estar llamando de dos sitios, de dos empresas diferentes. Vais a empezar, lógicamente, en una de ellas vais a estar firmando contrato. Aquí tendréis que decidiros. Tauro que tenéis empresa propia. Se ven avances, semana entrante. Incluso os veo o introduciendo una segunda actividad o montando un segundo negocio, ¿de acuerdo? De un segundo proyecto. Quienes habéis estado pasando por un periodo de cierta quietud, mucho parón en tu empresa, de nuevo entran comunicaciones muy positivas y de nuevo empieza a fluir bastante trabajo y, por lo tanto, aumentan tus ganancias. Lo que tiene que ver es perdón con el amor, alguien que llevaba tiempo sin comunicarse contigo, un amor del pasado. Esta persona ha estado sopesando y sigue a día de hoy sopesando la situación de que quiere venirse a tu lado. En algunos de los casos había otra persona y ha cortado con él o con ella. Lo que te viene brindando es mucha estabilidad. No te lo vas a poder ni creer. En algunos de los casos visualizo, me dicen los guías, se va a estar comunicando contigo a través de un audio. Y probablemente en la noche o en la madrugada, ¿de acuerdo? En otros de los casos veo llamada, veo más comunicación verbal más que escrita, ¿de acuerdo? Es decir, puede ser a través de un audio, que es lo que me están indicando, o puede ser a través de una llamada telefónica. Disculpadme que llevo ya varios vídeos y la garganta se recarga. Algunos de vosotros os habéis sentido traicionados, Tauro, por una persona que habéis apostado todo y esta persona te ha traicionado. Dicen que habéis estado un tiempo ya viendo cosas que no os gustaban, pero no lo queríais ver por lo que amabais a esta persona. Esto se termina. Es decir, o bien esta persona ya no va a querer volver contigo, o bien ya sois ambos, o bien eres tú quien dice, mira, hasta aquí. Porque aquí dicen que algunos de vosotros, Tauro, a esta persona ya la habéis pasado muchas. Esta persona puede ser signo de fuego, signo de aire, o tiene muchas energías en fuego y en aire en su carta astral, ¿vale? Algunos de vosotros habéis puesto demanda de separación, de divorcio, y vais a estar recibiendo noticias de ese juicio, o te van a estar llamando a declarar. Personas que estáis solos y solas, llega una persona, Tauro, con muchas energías de tierra y de fuego a tu vida que viene para quedarse. Y en otros de los casos, persona con muchas energías de fuego, o signo de fuego, ascendente en fuego, una persona que también viene de haber pasado grandes decepciones a nivel sentimental, y esta última ha sido ya la gota que colmó el vaso, lo está pasando mal. No entraba dentro de sus planes y proyectos el comenzar de nuevo con otra relación, pero tenéis que conoceros sí o sí. Y por ello esta persona, desde el minuto uno en que te veas, se va a dar cuenta que eres el amor de su vida, pero tú también. Va a ser algo totalmente recíproco, ¿vale? Algo mutuo. Personas que ya estáis en pareja, hay un grupo de vosotros importante que muy bien, semana entrante, continuáis con muchísima estabilidad. Otros u otras, aquí dicen que estáis cayendo en el aburrimiento, en la monotonía, hay poquísima comunicación o ninguna. Entonces, o esto, esto ya dicen que ya viene pasando, que esto no es nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, o arregláis esta situación o la relación, tengáis el tipo de relación que tengáis, se va a pique. Lo que tiene que ver con tus finanzas, noticias de un dinero del pasado, que hace tiempo que te lo vienen debiendo. Tenga que venir de donde tenga que venir. Algunos estáis esperando también noticias de ese dinero que tú consideras que te debe una expareja, ¿vale? También esto hace tiempo que se te debe. Entonces, también vais a estar teniendo noticias o de vuestro abogado o de directamente de la ley. Parece que esta persona puede estar en el extranjero. Entonces, a lo mejor tenéis que ir a firmar algún documento. Ahora sí que me está manifestando el café, cambio de casa para un grupo de tauro. Sí, nos hablaban al principio de cambios, acordaros. Pues aquí, cambio de casa, además, tú no te lo esperas, porque esto va a ser... Porque a lo mejor tú has estado mirando para cambiarte y no has dado con la casa idónea, ¿no? Pero ahora sí, algo que aparece de repente, que te encanta y que dices, venga, para adelante. Cuidado con un engaño respecto a una... A ver, esto tiene que ver con empresa, con personas que tenéis empresa, ¿vale? O dirigís a una empresa. Estás de encargada, de encargado. Aquí hay una persona que intenta liártela de alguna manera y intenta liártela con situación de dinero. Bueno, mucho cuidado. Hay un viaje al extranjero. ¿Quiénes esperáis un juicio? Hay un juicio que tiene que ver con situación familiar por una herencia, ¿vale? Y vais a tener que viajar, porque este juicio se va a estar celebrando en otra ciudad o en otro país. Pero sale totalmente a tu favor. Hay otra situación que tiene que ver también con leyes, que es situación de una separación con una expareja. Estáis sufriendo mucho por esta causa. Es una cantidad de dinero grande, importante la que os debe. Y esto te van a estar comunicando que se lo van a estar solicitando. Lo tenga o no lo tenga. Si no lo tiene, pues él o ella sabrá de dónde lo va. Pero a ti te lo tiene que dar porque la ley lo va a estar o lo va a estar obligando. Vamos con ese arcángel que va a estar protegiendo a Tauro semana entrante. Tauro, recuerdo, mis amores, que la lectura del café ha sido para Tauro en Sol, Luna, Venus o Ascendente. ¿Cómo lo van a ser las tradiciones que vienen a continuación? Que yo te invito a que sigas hasta el final del vídeo para que no te pierdas nada. ¡Guau! Maravilloso. Con el arcano 19, arcano del Sol y el arcángel Uriel. Vamos a ver qué es lo que te dice, Tauro. La vida es maravillosa. Dice, atrae la prosperidad por medio del pensamiento positivo. Pensar en positivo. Dice, llega para ti un éxito muy estimulante. Ahí te lo doy, ¿lo veis? Así que cambiar el chip, por favor. Pensar en positivo porque te llega un éxito súper estimulante. Así te lo dice Uriel. Y es, quiero que lo coja bien a cámara, es al arcángel Uriel a quien debéis de encomendaros. Si así lo queréis, semana entrante. Y al que debéis de pedirle, si le quieres poner una velita, pues velita. En ese caso sería velita blanca, que sabéis que es el color universal y que sustituye a todos los colores. Bien, Tauro, vamos ahora con este fantástico y sabio oráculo a ver tus días espirituales. Y ancestros de Tauro, que tienen que comunicar a Tauro para la semana entrante. Que es lo que tienes que saber de la mano de ellos. Para Tauro, Tauro, es solo una de nosos ascendentes. Que tienen que comunicar a Tauro sus días espirituales y sus ancestros. Uno más. Cayeron dos. Bueno, pues es señal de que tenían que caer. No pasa nada. Absolutamente nada. Tauro, os están diciendo, veis ese gatito, que adquiráis una mascota que sea un gatito que os va a aportar muchísima, muchísima suerte. Ahí lo tenéis. Dicen que una situación que corresponde a un hogar, a una casa, a una vivienda, en definitiva, viene en positivo para ti semana entrante. Puede ser esa casa que tienes en venta o en alquiler, que la vendas o la alquiles. Puede ser esa casa que te ha correspondido por herencia y te va a estar llegando una noticia. Puede ser esa reforma que quieres hacer en tu hogar y te va a quedar todo a tu gusto. Algo que tiene que ver, desde luego, con una casa, con una vivienda, ¿vale? Que llega muy bien para ti. Claridad. Tus guías dicen, te vamos a estar dando esa claridad que tú estás necesitando para tomar esa decisión, para moverte en la situación que sea importante para ti. Esa confianza en ti mismo que has perdido, ellos te van a dar esa fuerza para que de nuevo adquieras esa autoconfianza. Confianza en ti mismo, en ti misma. Si te anunciamos, dicen nuevos comienzos. Acordaros lo que ha salido al principio de la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Cambios, cambios, cambios. Y cambios súper positivos, ¿vale? Para algunos de mis tablos, en todos los ámbitos de vuestra vida. Incluido en el de la salud, ¿no? Cambios a mejor. Es una semana de cambios. Y, ¿qué te dicen aquí? Y de nuevos comienzos. Efectivamente. Va ligada una situación a la otra. Como siempre digo, Tauro, cuando un vidente, un tarotista, estamos mirando con el corazón, de corazón, y con la verdad total y absoluta, las energías se coordinan a la perfección entre ellas. Entonces, esto corresponde a esos cambios que el café y mis guías nos anunciaban, repito, al principio. Y aquí nos hablan de esos nuevos comienzos. ¿Por qué? Porque al haber cambios, hay nuevos comienzos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo tenéis. Ahí te lo están confirmando. Bien. Vamos con este oráculo de Lenormand. Para Tauro que quiere saber si tendrá noticias de su persona de interés semana entrante, de algún amor del pasado, o de alguna expareja. Secretos, situaciones que no te contó, a lo mejor por evitar que desaparecieras de su vida. Tu persona se encuentra metido en un laberinto. Vamos a ver si vas a ser capaz de salir de él. Perdón. Sale de ese laberinto y cierra. Cierra un ciclo cárnico con una persona. Aquí lo tenemos con la carta de la cruz. Y se está comunicando contigo. ¿De acuerdo? Ya sea comunicación escrita o verbal. Es indiferente. ¿Por qué nos dice la casa? Porque quiere contigo una estabilidad. ¿Vale? Es lo que te viene ofreciendo. Segundo grupo. El ataúd. Ese cáliz de amor que te quiere venir entregando. El perro nos dice que viene de fiel contigo y va a voltear una y se voltearon dos. Aquí os apartaron con brujería. Pero los nardos nos dicen que tu persona te sigue amando muchísimo y el sol. No hay que sacar más. Viene pidiéndote estabilidad, convivencia o casamiento. Quienes estéis en edad de tener descendencia la tendréis. Tercero y último grupo. El zorro. Movimientos que va a hacer tu persona. Nos dice esta carta. Las flores. Porque te sigue amando. Puede que a lo mejor te echará alguna mentira piadosa. Igual en este caso. El tercer grupo. Por evitar que desaparecieras de su vida. Se pone en movimiento. Ya. Se pone en movimiento semana entrante porque te ama. Porque tenemos ahí en el centro las flores que nos dice que te ama. El barco. Son movimientos. Es un traslado. El barco y la cigüeña. Clarísimamente. Tu persona está en otro país. Para gran parte de vosotros. ¿De acuerdo? Viene emigrando de otro país. Y viene para quedarse donde tú estás. Mira. He querido sacar una más de cortesía. Con el árbol. Viene pidiéndote y ofreciéndote una gran estabilidad. ¿De acuerdo? Vamos ahora con. Signos del zodíaco. Con quien está. Lo tendrá mayor compatibilidad. Semana entrante. Tanto en el ámbito profesional de las amistades. Como en el ámbito emocional. Con mujer signo de Leo. Con mujer signo de Virgo. Con hombre acuario. Hombre signo de Leo. Mujer signo de Capricornio. Y al final de la baraja tenemos mujer signo de Escornio. No, Tauro, vamos ahora con tus numeritos de la suerte para Tauro. En solo una de en uso ascendente. Números de la suerte para Tauro. Quienes estéis en sitios donde podáis adquirir ese décimo de lotería. Como por ejemplo sería España. Pero como doy varios números podéis aplicarlos para los juegos de azahar que tengáis cada uno en vuestro país. Afortunadamente salió el as de oros. Esto significa que algunos de vosotros podéis coger algún premio. Ojalá, Dios lo quiera. Con ese afán os brindo los números. Siempre Tauro. Tauro número completo de décimo de lotería. 11.711. Lo voy a coger hasta yo porque me encanta el número. 11.711. El 1111 es un número que lo vais a tener. Vais a tener que mirar los mensajes en Google. ¿De acuerdo? El 01, el 11. Os van a estar dando buenísima suerte. También el 22. También el número 23. También el número 13. El 22 me lo repiten doblemente. El 18 os va a estar dando buenísima suerte. Y tengo que deciros que me lo repiten también doblemente. El 13 se me compagina con el as de oros. El 13 es un número que da muy buen. A mí me tocó en el 13 hace unos años. En el tercer premio de la Lotería de Navidad aquí en España. No es que fuera un premio para pisar cohetes, ¿no? Como decimos en España, Tauro. Pero bueno, pero sí. A mí, a una amiga mía y a mí. Porque ya dijo Maribel, yo tengo que echar porque si te toca después me puedo tirar de los pelos. Y claro que sí, nos toca a los dos. Un pellizquito. A mí el 13 me encanta. De hecho, el 13 aquí, bueno, estamos próximos a la Lotería de Navidad aquí en España, que es ahora en diciembre. Y ya buscas el 13 en todas las administraciones de Lotería, Tauro. Y es que no lo encuentras. Ni al comienzo del número ni al final. Es que no lo encuentras. Súper, súper difícil. El 13 es un número de los más solicitados. Así que os puede dar buenísima, buenísima suerte. Estaréis vibrando altísimo, como os decía, con el 11, 11, 7, 7, 7 y 2, 2, 2. No me dan más. No me los puedo inventar porque no va. Ni con mis principios, Tauro, ni con mi profesionalidad. Cuando busquéis estos números en Google, miradlos tanto a nivel espiritual como a nivel angelical. Porque de ambas maneras tienen mensajes importantes para todos. Vamos con las letritas iniciales. A ver, que se me quedaron aquí. A ver, apegadas al saquito, otras dos. De nombre o apellidos de tu persona o personas de interés, Tauro, en el amor. Estén ya en tu vida o estén a punto de entrar en ella. Letra A, de amor, Z, P, J y letra B. Llegamos al final de vuestro vídeo, Tauro. Gracias de nuevo por vuestro cariño. Si os ha gustado el vídeo, yo os invito a que me regaléis un like, un dedito para arriba, un me gusta, que viene a ser lo mismo. Y a que compartáis mis vídeos. Os lo agradezco de todo corazón. Y ahora, antes de retirarme de cerrar vídeo, yo quiero también recordaros que si en algún momento necesitáis una consulta totalmente privada y personalizada con tu nombre, con tu fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, solamente tienes que llamar a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla, Tauro. ¿Que tú estás en un país que no sabes a qué número tienes que marcar? Bueno, pues sencillamente, porque me lo preguntáis muchos y muchas. El número que tenéis debajo de la bola del mundo, en el gráfico de pantalla, que es el más 34 910209933. Ese es el número que vale para todos los países, para todos los países del mundo entero. Te encuentres donde te encuentres, ¿de acuerdo? Mi equipo de grandes profesionales están disponibles para ti las 24 horas del día. De madrugada, de noche, en la mañana. ¿Por qué? Porque tenemos turno de noche entera, noche entera. Tenemos turno de mañana y turno de tarde, diferentes turnos, unos equipos estupendos y maravillosos. Tengo que deciros, Tauro, que confíéis en ellos, por favor, en ellas, porque son personas con una gran calidad humana, personas muy transparentes, en todo momento te van a decir lo que están viendo, no lo que tú quieres oír. No te van a estar contando ningún cuento ni ninguna mentira. Eso es importante que lo valoréis, ¿de acuerdo? Y tú también, cuando llames, puedes elegir tus minutos de consulta. Tus minutos, tu tiempo, lo pones tú si así lo deseas, ¿de acuerdo? Como si te apetece llamar y reservar hora para tu consulta con hasta 3 horas de tiempo, ¿vale? Así que, conciedad, por favor, yo no tengo tiempo de hacer consultas, no tengo tiempo. Es por ello que he creado este fantástico equipo. Personas con un largo bagaje de muchos años de experiencia. Y personas, como digo, muy buenas personas. Y que, bueno, pues, dentro de que cada uno, cada una trabaja con mancias diferentes, todos y todas tienen esa clarividencia bonita, ese bonito don con el que hemos nacido tantas y tantas personas. Entonces, de verdad que vais a quedar encantados. Sin demoras de ningún tipo. El llamar es entrar. El marcar es entrar. Es que las recepcionistas te cojan el teléfono y, además, te preguntarán con qué está relacionada tu consulta, sobre qué tema para pasarte con el especialista más idóneo para tu situación, ¿de acuerdo? Y si necesitas también ayuda u orientación espiritual o de tipo exotérico, con alta magia blanca, también te van a estar orientando y ayudando. Dentro de la misma llamada. No tienes que marcar una segunda vez. No. Así que, mis amores, no he elegido cualquier cosita. Creedme, Tauro, soy muy exigente y más en situaciones de esta índole. Y lo que yo he elegido ha sido los mejores profesionales. ¿De acuerdo? Así que voy a mencionaros a un grupo de ellos, de ellas. Gema, Amanda, Lucía, Cristina, Juan, Salva, Jonathan, Conchi, Katy, Jorge, Ismael, Miguel Ángel, Ana, Casandra, Marian, Clara, Aura, Bárbara, Rosy, Ruth, Sandra, Caridad, Esmeralda, Mamen, Álvaro Portuguesa, Virginia, Yolanda, Carmen María, Ada, así como suena, Ada, Anabel, Gladys, África y Bella. ¿Cómo suena? Bella. Abigail, también. Buenísima, Abigail, buenísima, medium, buenísima, evidente, buenísima, cartomante y súper especializada en temas sentimentales. Abigail, pregunta por ella si tu tema es sentimental. Todos son buenísimos en todos los temas, pero bueno, Abigail también está especializada en temas sentimentales. Buenísima, no. Lo siguiente, Abigail. Pero todos y todas, ya digo, o sea, es indiferente porque están elegidos por mí todos y todas, digo, o sea, Pauro, perdón, desde una semana súper maravillosa, os envío besitos, luz y bendiciones. Chao.